En la calle, Fantín recuerda sus días felices y a su amor de juventud. Y como todos sus sueños se rompieron cuando quedó embarazada de José. Desesperada por seguir enviando dinero a su hija, vende su collar y su pelo. Cuando no le queda nada más que vender, comienza a vender su puerto. ¡Gracias! Desesperada en los versos eternos una vez, luego vino el mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!